A bala fueron atacados dos hombres conocidos con el alias Beneco y alias Causa en el corregimiento La Loma, jurisdicción del municipio de El Paso Cesar, por sujetos motorizados. El hecho se habría registrado este domingo en horas de la noche en el corregimiento de La Loma de Calenturas, jurisdicción de El Paso Cesar. Las víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales de Bosconia y posteriormente a uno en Valledupar, donde se encuentran en unidades de cuidados intensivos debido a su delicado estado de salud de ambos jóvenes. Se conoció que alrededor de los cuerpos fueron hallados un panfleto amenazante de las AGC, donde lo señalan derrateros, limpieza social. En el corregimiento de La Loma de Calenturas fue distribuido en diferentes sectores un cartel con los alias de algunos sujetos que supuestamente se encuentran perturbando el orden público. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.